¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría pluma y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 58 kilos 400, 5, 8, 400, con un récord de 21 peleas. 6 ganadas, 12 perdidas, 3 empatadas. Una de ellas ganada por knockout. Es oriundo de San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe. Y está radicado en San Jorge, Roberto Rojas. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 58 kilos 500, 5, 8, 500. Con un récord de 4 peleas ganadas. Todas por knockout. De Roque Sáenz Peña, Chaco. Radicado en Rosario, provincia de Santa Fe. Joaquín Díaz. Primer round. Carlos Alaniz, padre, en el Rincón del Gaucho Díaz. Carlos Molina, en la esquina de Roberto Horacio Rojas. Señores, ustedes son profesionales y no hacen el reglamento. Trabajan sin infracciones. Estamos, nada de golpe en la espalda ni en la nuca. A la orden de Brex, se separan sin golpear. ¿Estamos? Suerte a los dos. El Gaucho Díaz fue medalla de oro en los Juegos Evita, juveniles de 2014. Y en el plano torneo nacional amateur fue plata en 2018 en San Juan. Donde perdió la final con Agustín Vergara. Pero, en el profesionalismo, no sabe de otra cosa que ganar por knockout. Comenzó. A darse. Bueno. Seis rounds o menos. Categoría Superpluma. Más alto, Joaquín Díaz, de pantalón blanco. Un buen boleador. De celeste y azul. Metralleta Rojas. Joaquín es el hermano de Santos. Buen combate. A quien recién vimos ganar en su debut. Es más joven, dos años menor, 24 tiene. El invicto. Se ve que hay genes de pegador en la familia. Y los chaqueños expectantes. Un poco más alto. Díaz, qué rojas. Muy bueno. Que debutó en el año 2008. Otros grandes de Chaco. Ya que mencioné a Palme y a Salazar. Obviamente no puedo olvidar a César Cuenca. No puedo olvidar a Ramón Lacruz. A Ramón Moncho Domínguez. Estábamos dosificando el recuerdo. De grandes peleadores. Qué buena mano. De esta provincia. A donde quiere llegar el Aucho Díaz. Y en este primer round está dando muestras de su valía. Firpen. Crust izquierda. Mete la mano abajo. La mano izquierda a la zona hepática. 4-0 con 4. En seis meses de rentado. Dejó atrás a Agustín Lima, a Facundo Juárez, a Mariano Amado y a Alexis Rearte. En la última presentación. Vamos a ver Rearte. Fue en Rosario el 15 de octubre pasado. Muy bien. Rojas saliendo a ver qué pasa. Tratando de meter sus manos pero perdiendo en todos los cruces. Ante la velocidad y precisión de El Gaucho. Derrotas y empates. En sus últimas cinco presentaciones para Roberto Rojas. Tuvo un buen tiempo inactivo. De 2015 a 2021. Fuera de los rings. Metralleta Rojas. Cuando volvió lo hizo ante el paranaense Marcos Maquinita Martínez. Quien lo venció por puntos en diciembre pasado. Ahí se animó el Santa Ficino pero siempre es anticipado por la pimienta en el golpeo del Gaucho Díaz. Bien al cuerpo. Con la izquierda, con esa misma mano cruzando la cabeza. El ascendente de derecha también. Todavía no impactó profundo el chaqueño. No porque no realiza tantas combinaciones. Lanza golpes. Una máxima potencia. Bien con el gancho al cuerpo. Luego la cabeza de Rojas fue impactada por el cross diestro. Últimos segundos del asalto inicial. Campana. Segundo round. Efecto tardío. Después cierra la maniobra con el cruzado de mano izquierda Díaz. Marcelo. Arranca la vuelta dos. Un buen cross. Joaquín Díaz de blanco. Ganando la primera vuelta a Ojos de Silvana contra Roberto Rojas. El avesado santafesino de San Martín de las Escobas. Departamento de San Martín en Santa Fe. Lleva 14 años como profesional. Contrastes, ¿no? Contra apenas seis meses del Gaucho que acierta un lindo ascendente de derecha. Que puso en mal estado la metralleta. La tensión que apretó el acelerador. El chaqueño que levanta tres tremendos uppercats. Aguantó como pudo Rojas. Y pudo poco porque todavía está conmovido. Le cuesta a las piernas de Rojas sostener la estructura. Parejo. El metralleta. Parejo. Se nota la pegada. Se nota el poder devastador del Gaucho Díaz. Qué buena mano. Abajo y arriba. Es muy agresivo. Y es exacto. A Lucho Zurdo. Cross de izquierda. Arma bien alta la guardia. Excelente. Rojas, pero igualmente penetra ese gancho de derecha. También el Jux Zurdo al hígado. Y la combinación a la cabeza. Es absolutamente todo de Joaquín Esteban Díaz. Le falta un desborde. Gancho y cross. 24 años tiene este buen prospecto chaqueño radicado ahora en Rosario. Excelente. Que entrena en Aranis Boxing. El ascendente de derecha. Bolea bien la mano a Santa Fecino. Sorprendiendo, pero sin pimienta. Buena guardia. Toca de zurda al cuerpo Rojas. Pero sigue espiando detrás de los guantes. Y el peligroso ascendente de Díaz quiere hacer estragos. Excelente. Ya lastimó a fondo en este round número 2. Gancho a la izquierda. Trabaja como regulando el motor. Gancho a la derecha. Buena derecha de Rojas. Pero son golpes esporádicos. Y ahí llega la contestación. Con el Jux Zurdo al hígado. Y la derecha en cross a la 100. Acompaña el golpe con un gemido Díaz. Está viendo un buen copate. Gobierna Rhin. Otra vez el ascendente. Un buen round. 20 segundos le quedan a la vuelta. Primera vez de Díaz a 6 rounds. Tal vez por eso ataca sobre seguro. El cuchillo del anís. Excelente. Debe cuidarse de los boleados de Rojas. Y ahí tocó bien de izquierda. Todo de Díaz. Alto. Campana. Tercer round. Sospecho que si acelera un poco. Si realiza una combinación. Un poco más fluida. Puede llevarse otra victoria antes del límite. Arranca la tercera vuelta. Y estamos en un momento inédito en la campaña de Díaz. La primera vez que transita un round 3. Un buen boleado. En el debut ganó por knockout 1. Y las otras 3 peleas las definió en el segundo. Buen combate. Estuvo arañando una nueva victoria contundente en 2. Pero pudo escapear en temporal Rojas. Y Díaz no se desesperó en pos de la contundente victoria por knockout. Recién cruzó una linda derecha. El gaucho. Y lo vuelve a sorprender Rojas. Bueno. En su ramalazo. Ya le metió 3 claritos. Pero no inquietó. A Díaz que sigue trabajando cómodo y con solvencia. Sí, lo sorprende pero no le da semella. Esperando Rojas. El avance de Díaz. Qué buena mano. Intenta ponerle prolijidad. A la pimienta que tiene en sus nudillos. Boxeador muy explosivo. Cuando suelta variedad y combinación es letal. Es peligroso. Yo estoy buscando eso. Ese desborde. Ese pasaje. A la máxima presión. Aparece. El gaucho. Claro. Pareció que iba a pisar el acelerador en esa maniobra. Pero se conformó con la contundente derecha en gancho. Retrocede. Rojas. Quiere esgrimar de izquierda. Muere. Esa zurda en los guantes de Díaz. Sospecho que está buscando el ring. Porque no termina de tomar la decisión de desbordarlo. De gestar algo de 3 o 4 golpes. Trata de soltarse Rojas. Excelente. Lo permite por momentos días. Aunque ahora reasume la hostilidad. Se adueña del centro de la escena. Como en todo momento de la pelea. Trabajando con la izquierda. Domina. Hay que señalar que hace mucho calor. Ya lo dijimos recién. Eso se siente arriba del cuadrilátero. Cross zurdo por parte del gaucho. Está bien. Un buen combate. Anticipo de izquierda. Combinación zurda y derecha. Gancho al cuerpo. Rojas y el gancho zurdo a la cabeza. Pero réplica inmediata. Con el Jucca sanofática por parte del gaucho Díaz. Últimos 10 segundos. Excelente. Se está yendo la primera mitad del combate. Con la izquierda al cross y la derecha de Díaz. Cuarto round. Buen entrenamiento. Que todos esos conceptos están respaldados por un buen trabajo. Ahora quiero emoción. Un buen cross. Yo estoy buscando que desborde de emociones en este momento del combate. Marcelo. Un buen voleado. Enseguida se viene TNT Maidana. Vente a Carlos Aquino. Y luego la pelea. Revancha. Acuña contra Dionisius. Y un título mundial. El super gallo de la OMB. El gaucho Díaz quiere darle la emoción a Silvana. Veremos si lo logra. Rojas es un hueso duro de Robert. Un hombre con oficio. Que boxea desde 2008. Año en el cual debutó ganándole por puntos a Genaro de Marco. El hermano de la ex campeona mundial, Tamara. Pero eso pasó hace 14 años. Y otra realidad es la que se pinta hoy. Con un Díaz dominante. Qué buena mano. Que le está faltando la profundidad que ha tenido en sus cuatro pleitos anteriores. Ahí el cross de derecha. Cross de derecha. Está jugando un solo golpe. Toca al cuerpo Rojas. Retrocede y vuelve con la izquierda. Pero Díaz que además es más alto y con más alcance lo anticipa. Aunque allí el santafesino llegó con el ascendente de derecha. Y suelta el vendaval el gaucho. La buena izquierda. Por dentro se filtró el uppercut. El pújil de San Martín de las Escobas. Derecha al oído por parte de Díaz. Toco y me voy. Falla la zurda. Buena guardia. Joaquín. En la espera. Metralleta. Pensando más la maniobra del gaucho Díaz. Ahí toca bien con el gancho diestro a la mandíbula. Gancho de izquierda. Quiere contestar Rojas. Gancho de derecha. Tiene todo resuelto el gaucho Díaz. Buen zurdazo abajo. Cross a la cabeza. La sintió. La sintió Rojas. Díaz huele sangre y va por él. Aunque con prolijidad. Sin desbocarse. Derecha. Gancho fallido. Un buen round. Rojas dice presente otra vez. El combate necesita de vértigo. Atención que llegó con el cross zurdo a la cabeza. Joaquín Díaz, el gaucho. Faltan 10. Excelente. Últimos 10 segundos del capítulo número 4. El ascendente de derecha de Díaz. ¡Falto! Campana. Quinto round. Ahí va. Ya empezamos a exigir un poco más. De fuego. Aparte, los números nos hacen pensar que puede llegar a tener un desborde interesante. Un buen apetito. Quinto capítulo. Primera vez que anda por estas tierras. Por estos distritos. El gaucho Díaz. Bien. Buen combate. La derecha, la izquierda del chaqueño que manda en la pelea con los golpes y dominando el centro de la escena. A ancho de izquierda. Toca de zurda a Rojas. Pero no llega a comprometer. Muy bueno. Se quiere hacer parpadear al gaucho Díaz. Muy bueno. Que busca soltura en su andar. Quiso con la derecha arriba Rojas. Intentó repetirlas. No llegó en ninguna ocasión. Ambos golpes murieron en el hombro del chaqueño. Alejo. Y ahí estamos en la meseta de resistencia. Sin que haya espasmos. Cross de... Ni vibración intensa. Rojas. Y su mano en la derecha. Bien. Díaz y el jab. Y el andar hacia adelante. Ahí llegó bien con el crosserdo. Buscó con el ascendente. En términos de entrenamiento... Joaquín Díaz no se está vaciando. Y tiene con qué. Porque está bien entrenado para eso. Rojas viene de perder antes del límite. Fue el 24 de septiembre en el Club Comunicaciones. Técnico 6 ante Adrián Robledo. El patagónico. Buena guardia. Pero ha mostrado su dureza. Su durabilidad. Donde un pegador... Buen bravo. Que prometía... Una definición rotunda. Que por ahora no llega. Estamos en el anteúltimo asalto. Gancho de izquierda. Con menos de un minuto. En el reloj. Gancho de derecha. Y Rojas ya se contenta con esto. Y Líaz ya se conforma. Esperando el albur de una mano milagrosa y salvadora. Apuesta a su derecha boleada. Pero no puede elaborar boxeo. Está viendo un buen combate. No sabe cómo llegarle. Un más alto. El de más alcance. Al más joven. Que llega. Con la derecha. A la izquierda al cuerpo. Ahí está el espasmo que esperábamos. Pero va quedando poquito. Buena combinación de días. Apareció el gaucho otra vez. Pero no hay más tiempo. Va a sonar la campana. Sexto round. Lo hizo en el último round. ¿Por qué no? El gaucho. Bueno. Pero Rojas tiene otros planes. Un buen cross. Primero sobrevivir. Luego. Tratar de dar el campanazo. Que sí que sería sonoro. Un buen boleado. Sexto y último capítulo. Ya llega TNT Maidana. Fabián. Buen combate. A la pantalla de Taze Sports. Enfrentando a Carlos Caínche Aquino. Lo decía Tucho Yumet. Aquino estuvo a una pelea. De ser olímpico en Río 2014. En ese último tramo de preolímpico en Vargas, Venezuela. Pero no pudo presentarse a esa pelea por problemas de peso. Ahí va Díaz. Con la izquierda. Contesta Rojas con la combinación que no llega. La derecha del santafesino. Pegada con la parte interna. Casi con la muñeca. Por eso no cuenta. Trabaja mucho la izquierda del gaucho Díaz. Abriendo de esa manera. O tratando de abrir. Genial. El cofre que lo lleve al vendaval. Que nos dio cuenta gotas hoy. En el segundo estuvo sentido el santafesino. Luego sintió una combinación en el cuarto. Muy bien. Pero no pasó más a premios. El metralleta. Excelente. Está consiguiendo hasta ahora lo que nadie pudo. Sobrevivir. Salir ileso. Que Joaquín Díaz escuche las tarjetas de los jueces. Buena guardia. Porque falta un minuto. Y todo puede pasar en boxeo. Falla a la izquierda el gaucho. Amaga. No concreta. Retrocede Rojas. Excelente. Sigue esperándolo. Casi que conformándose Díaz. Buena izquierda ahí. El trabajo realizado. Buscó el cuerpo de nuevo a cuenta. Amaga. No domina. No duró filtrar apenas el ascendente de izquierda. Sí, pero allí es donde le falta el último sprint. Y ya queda medio minuto. Buena derecha de Rojas. Pero acompañó bien el golpe con movimiento de cuello el gaucho Díaz. Tocó con dos zurdas a la cabeza. Se va extinguiendo el combate. Joaquín Díaz de 24 años. Chaqueño. Roberto Horacio Rojas de 35. Santa Fecina. Últimos segundos. La zurda del gaucho. Otra izquierda más. Campana. Se acabó la pelea. Se terminaron los seis asaltos. Han boxeado Joaquín Esteban Díaz. Invicto en cuatro. Roberto Horacio Rojas. Será la primera vez, Silvana, que el gaucho escuche el fallo de un jurado. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Silvio Alacia. 59 puntos, 55 puntos. Tarjeta del señor Carlos Bianchi. 60 puntos, 54 puntos. Tarjeta del señor Andrés Valdezari. 60 puntos, 54 puntos. Ganador por puntos, en decisión unánime de los jueces, de Roquesenspeña Chaco, Joaquín Díaz. Victoria Chaqueña, victoria del gaucho, aquí en resistencia, por primera vez por puntos, Joaquín Díaz se impuso ampliamente al duro Roberto Rojas y suma su quinta victoria.